vamos a ver cómo le va a este pick up con su par de subwoofers de la marcación serie x5 ahí está su caja acústica y este es el amplificador que está alimentando ese par de bajos que es un rock series de 2000 watts 4000 watts máximos aquí vemos el detalle de su alimentación tierra y corriente con doble cable y su adaptador para la entrada aquí vemos que se trata de una pico por ranger cabina y media en su prueba de spl vamos a ver cómo le va y aquí estamos viendo un poquito de la preparación de el competidor dentro del vehículo y aquí ya está preparando para su segundo intento 147.9 147.9 147.9 decibeles 147.9 decibeles Si era más o menos el número que esperaban Que habían estado sacando en sus pruebas previas Así que fue un buen resultado Para esta Ford Ranger Presente aquí en el primer Tuning Fest realizado en León, Guanajuato